Muy buen día a todos chicos y bienvenidos de vuelta al canal, el día de hoy tenemos información bastante interesante, vamos a platicar acerca de los modos de juego, actividades y demás que disfrutaremos durante el mes de octubre en Garden Warfare 2 como ya es costumbre. Estoy haciendo este video un poquito tarde, es decir, después de ya unos días de que dio inicio el mes, pero aún así quiero que todos lo tomen en cuenta, que estén enterados y bueno, que estén preparados para todo lo que se viene durante este mes de octubre. Tenemos modos de juego, tenemos aparición de Rooks y además chicos, está confirmada una nueva época festiva de estas que tanto nos encantan y que siempre es curioso, siempre es interesante y una sorpresa lo que tendremos en el juego. En este caso, la idea, la temática va del mes de octubre, el Halloween y todo este tema, vale, entonces vamos a comentarlo más adelante. Lo primero, como ya es costumbre chicos, también vamos a dividir el mes en cuatro semanas, en cuatro actividades, es decir, en cuatro fines de semana. El primero es justamente el que acabamos de comenzar el día de hoy, desde este jueves y hasta el domingo de este fin de semana tendremos la primera actividad, el cual es modo super mezclado. Ya lo tienen disponible, ya pueden jugar a las partidas y en la descripción que nos pone nuestro propio buzón del patio dice así. Muévete super rápido con un toque tóxico en este modo super mezclado, loquísimo. Una temática para desbloquear, más bien para conseguir estrellas de arcoiris y desbloquear los tres cofres respectivos del fin de semana. Después aquí nos vamos al segundo fin de semana chicos, o a la segunda actividad que sería para el próximo jueves, es decir, de hoy en ocho días, donde tenemos nuevo reto de comunidad del 12 al 16 de octubre. Y la descripción nos anticipa un poquito o nos da a conocer que va a ir de alardes o de burlas. Porque nos pone aquí, es hora de ponerte como un pavo real, alardea y provoca en el reto de comunidad de esta semana. Supongo yo que serán tres cantidades de tres metas que debemos de cumplir, que cada uno de los alardes, de las burlas que haces a la hora de matar a alguien va a ir contando, 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 hasta lograr las respectivas metas y desbloquear cada uno de los cofres. Después de esto chicos, nos vamos al tercer fin de semana, la tercera semanita de hoy en 15 días, por decirlo así, del 19 al 23 de octubre. Donde lo primero que tenemos chicos, es modo de juego super mezclado, super mix mode. Alguna temática de estas, algunos bandos enfrentados, algunas mecánicas raras diferentes, modos de juego con ajustes locos. Pero además, lo más importante de este fin de semana chicos, es que tenemos aparición de Rooks, aparición de Rooks chicos para la tercera semanita, repito, para el 19 al 23 de octubre. Lo anticipo chicos, y quiero que todos estén muy atentos, porque les recomiendo como siempre que ahorren monedas, que ahorren, que ahorren, que ahorren. Tienen tres semanitas para ponerse a jugar, a juntar, a juntar, a juntar monedas, porque Rooks siempre, siempre nos sorprende. El mes pasado, ya vieron como nos la aplicó, es decir, no avisó que venía, de la nada, pum, se aparece, llega con un par de legendarias que cuestan 500 mil monedas. Y bueno, yo sé que muchos quizás no están preparados, porque es un poco complicado, ¿no? Juntar un millón, un millón y medio, así de la nada, o lograr almacenarlos es complicado muchas veces. Así que, tengan mucha precaución con ese tema chicos, estén preparados para Rooks. Sé que muchos, las legendarias que nos trajo esta semana, más bien la semana pasada, sé que muchos las perdieron, muchos no pudieron comprarlas por falta de monedas. Así que, esta vez, pónganse un poquito más atentos, no se desgasten las monedas en sobres ni nada. Aparición de Rooks, recuérdenlo, del 19 al 23 de octubre. Y es que chicos, no nada más basta con eso, con esas dos actividades bastante interesantes para la tercera semana. Sino que además, en esa misma tercera semana, inicia el nuevo, o la nueva época festiva. La nueva celebración para este mes de octubre. Todo el mundo sabe que en esta época se celebra el famoso Halloween. Y de esto va en Garden Warfare 2. Para aquellos que recuerden, el año pasado en Garden Warfare 2 hubo una época festiva en Halloween. Y no sé si ustedes recordarán al murciélaguito este que estaba en el patio, que lo visitabas, que te daba un cofre de estos súper raros temáticos de Halloween. Cada día con un accesorio para algunos personajes en plan Halloween. Recuerdo que había unos muy bonitos, se veían geniales. Y bueno, en las partidas todo el mundo los veía con los accesorios de Halloween temáticos durante esas temporadas. Así que, no estoy seguro de qué va a tratar chicos, ¿vale? No sé si volverá a aparecer el mismo murciélago, habrá nuevos cofres, habrá nuevos accesorios de Halloween o de qué forma lo van a llevar. Ya hemos visto muchas opciones, tanto personajes en el patio con cofres de accesorios diarios. No sé, misiones para conseguir también cofres. Ya hemos visto los simples descuentos en pegatinas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver de qué forma nos sorprenden en esta ocasión. Desearía muchísimo que hubiesen nuevos accesorios de Halloween y estaría genial que hubiera accesorios que aún están bloqueados y que pudiéramos obtenerlos en esta época de Halloween del 2017. Así que para la tercera semana chicos, aparece o más bien llega esa época festiva. En el patio, en el buzón nos pone evento de octubre terrorífico, así es como nos lo describe. Y si vamos al calendario de la página, lleva el nombre de Laun of Doom. Ese es el nombre de la actividad o el nombre del evento de la época festiva, ¿vale? Pero es simple y sencillamente el evento de octubre terrorífico. Y ojalá lo aborden de una manera divertida, interesante, con alguna novedad que ojalá nos sorprenda muchísimo. Y bueno chicos, con eso llegamos hasta la cuarta semana o el cuarto fin de semana. Con la última de las actividades que como ya es costumbre y durante todo este año ya nos han mantenido acostumbrados, llega nuestro respectivo Boss Hunt. Que para celebrar Halloween, allá en los últimos días del mes de octubre, vamos a tener la visita de la casa de jefe de los cuatro hermanos Gnomus. Así es, hace muchísimo que no juego a los Gnomus, hace muchísimo pero muchísimo. La última vez que aparecieron, recuerdo que no los pude grabar, creo que estuve ausente durante este fin de semana. Creo que fue en verano, en plenas vacaciones. Y creo que no los jugué ni los subí al canal, así que bueno, ya hace mucho que no los juego y sobre todo que no los traigo. Así que espero con ansias este fin de mes para poder disfrutar de los hermanos Gnomus y sus locuras en el juego. Así que chicos, estas son las actividades, estas son las cuatro semanitas, un repaso súper breve. Primer fin de semana que empieza el día de hoy, Super Mixed Mode. Para la segunda semana que es dentro de ocho días, tenemos reto de comunidad para dentro de dos semanas, perdón. Que sería la aparición de Rooks, Mixed Mode y el inicio del evento terrorífico de octubre. Y dentro de cuatro semanitas y hasta el fin del mes, tenemos la aparición de la casa de jefe, los hermanos Gnomus para disfrutar. Así que chicos, estas son las actividades. Lo más importante, Rooks, chicos, lo más importante, Rooks, ahorrar monedas desde ya. Estar preparados con un milloncito, lo que puedan, medio millón si no pueden juntar tantas. Para que por lo menos algunas de las legendarias, si es que Rooks las trae, las puedan comprar, ¿vale? Así que chicos, hasta aquí la información, espero que la hayan disfrutado muchísimo. De fondo estuvieron viendo una partida bastante entretenida, muy, 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 muy competitiva. Había ahí gente con la que estaba yo peleando con todo y estuvo bastante bien. Me gustó la partida al final, entré como a la mitad y aún así terminé bastante bien, ¿no? Terminé bastante bien reventando hasta el último momento de la partida. Así que chicos, nada, hasta aquí la información del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que el día de mañana, para los que se quedaron hasta esta parte del video, mañana hay un video bastante especial. Mañana hay un video bastante especial en el canal, el cual ya lo tengo preparado. Así que, importante chicos, que el video del día de mañana no se lo pierdan por nada del mundo, ¿vale? Va a ser, uff, una, una, vaya, algo diferente, algo interesante. Que yo sé que muchos me han pedido y sobre todo, sobre todo hay un anuncio muy importante en ese video. Así que chicos, mañana los espero por aquí. Tenemos algo muy especial que todo el mundo debe de ver. Así que chicos, ya me despido, un saludo a todos y nos vemos el día de mañana. Un saludo a todos y adiós.